gente bienvenidos a un nuevo vídeo de recompensa llegamos a rango 5 11 victorias la recompensa vamos vamos a ver a ver el primero bueno bueno este creo que salen menos bueno bueno igual sí a ver empezamos vamos los playas de gente vamos por los sobres y hay un 20 83 o más gente dónde están los sobres acá está sobre de 50 120 y y transferir de me gusta de son los if transferibles viene bien no va tú no va arriba sobre 120 vamos vamos algo potente gente algo potente más portugués bernardo algo doble 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 las recompensas son asquerosas 88 igual hasta que cargue esto gente repetido repetido arriba Vamos a bajar Ah bueno Está un poquito lleno de crujiente Hay que hacer Y yo creo con esto Ya estamos, ¿no? Ah bueno, si era para el clu, ¿no? Ahí estamos gente Y ahora el sobre de Dos ochenta y cinco más Estamos, estamos Sobre dos ochenta y cinco más Y bueno Opa ¿Quién es otro entonces? No tengo ni idea De quién es gente, pero bueno La bolsa de campaña gente Vamos Inglaterra Mamita de Ederson Esto es Asqueroso Ni siquiera un 86 ahí para Lo que tarda en cargar es lamentable Así está el juego Y para cerrar El sobre de Veinte jugadores ochenta y tres a más Bueno, y esas Seguro A ver atrás gente Dos naruma Bueno La media está bien Lástima que ya lo tiene Bueno, bueno Caminantes Ni tan mal gente Un par de mejoritas Esta Bueno, esta no Esta es con la cuenta que jugamos gente La cuenta secundaria De Gatuno Su canal en la descripción Es que nos presta la cuenta Para traer más contenido Siempre al canal No olviden suscribirse Activar la campanita Dejar un buen like Pasarse por el canal de Gatuno Y nos vemos en un próximo video Adiós